A Bayamo en bicicleta y no precisamente en coche irá la caravana multicolor de la Vuelta Ciclística Oriente. La noticia no es muy grata esta vez para los moradores de la Ciudad Monumento y es que solo verán rodar por sus principales arterias a los ciclistas el sábado 25 de febrero. Con una salida controlada a la Autopista Nacional en Santiago de Cuba, después de la ceremonia de imposición de la camiseta a los líderes en las márgenes de la Ciudad Escolar 26 de julio, lugar de obligada visita cada año por estos deportistas y con el asomo del sol más temprano que en cualquier otra parte de Cuba, los pedalistas tomarán la carretera en el tramo más largo de las etapas programadas. Al arrancar en esta hermosa ciudad héroe lo separarán 198 kilómetros hasta Holguín, pero para llegar a su destino final y ya en el llano, los platos grandes y piñones pequeños, lo contrario de los días anteriores, comenzarán a desafiar las cadenas por las altas velocidades que se pronostican. Los sprinters tendrán la primera meta volante en Palma Soriano, kilómetro 41, y la segunda en Bayamo para enrumbarse a su destino final Holguín. Después de cruzar a suelo holguinero, tercera provincia del día, se lanzarán a otro sprint intermedio en Cacocún. Con casi 200 kilómetros en las piernas desde su salida de Santiago, la cuarta etapa de la Vuelta Ciclística Oriente va a culminar el sábado 25 de febrero en la Avenida Libertadores, frente al estadio local Calicto García Iñiguez de la Ciudad del King. Ya estamos de vuelta. Orlando Cruz, LTV Noticias.